Pre-sport, el post-sport, termo-té termogénico, pack 514, el termo-té, estos dos fantásticos productos, Vita Energía, Pre-sport, Post-sport y por último el Ectamide. El post-sport que me ayuda a estar recuperado después de cada entrenamiento, con el pre-sport también, el Vita es espectacular, la proteína que me ayuda a estar bien nutrido y alimentado, Viva Pre-sport, me da mucha recuperación, hidratación, recuperado mucho de mi dolencia muscular, estoy usando Fusion la verdad, me ha ayudado mucho, oxigena rápido el trinúculo, desde que lo comencé a usar, me ha ayudado mucho mejor. Me regenera los músculos, estoy muy feliz con Fusion. Y sí sentir la diferencia, por eso que la vemos utilizando, por eso que la he compartido con mis compañeros de equipo. Y me ayuda mucho por lo que hago deporte, me ayuda a eliminar grasa y me mantiene mi peso, así que lo recomiendo porque a mí me va muy bien, te ayuda a regenerar la masa muscular. He sentido beneficios en mi rendimiento, en mi peso, en tener energía. A raíz de lo que empecé a tomar Fusion, me he sentido muy bien, me da mucha recuperación, es un producto muy bueno. La verdad que he notado un cambio importante en mi rendimiento deportivo, como futbolista saben que debemos tener una alimentación balanceada y los productos de Fusion han ayudado a que pueda regular esa alimentación. Me tiene muy bien, un buen estado anímico, un buen estado físico. Me ayuda mucho en realidad en los entrenamientos, que me tiene bien antes de los entrenamientos, con mucha energía. Gracias a Dios pude conocer el punto de Fusion, de que cuando me quiera comenzar a usar, me da mucho mejor, me recupero más rápido, tengo la proteína y mi trabajo me va a tener mejor. El equipo en Arquilla produce sensación de plenitud, energía, uno sale como loco la cancha realmente. Este esport, creatina, se produce un aumento de la cantidad de oxigenoría muscular, el postesport después de los partidos, como glutamina para poder ser un regenerativo muscular y por último de palatinose o estamae que mantiene la liposa estable y estándar a nivel sanguíneo. Soy maratilista, soy deportista, amateur desde hace 11 años. Cuando empiezo a consumir los productos, claramente comienzo a ver una mejora en mi rendimiento. Y luego entiendo el tema de por qué es importante para una persona que hace frecuentemente deporte complementar su alimentación con mejores alimentos y qué mejor que la difusión. Hoy día compito por podios en carreras medias, me invito a un primero, segundo y tercer lugar y es gracias de verdad al consumo de los productos de Fusha. Así que te invito a que consumas la línea deportiva y lleves tu rendimiento al siguiente nivel. Me ha hecho muy bien en lo personal, he recuperado mucho de mi violencia muscular, la verdad que tuve una corta altura muy fuerte y con la proteína me ha ayudado mucho. Que es muy bueno, ¿sí? Me he bendecido 100%. Y bueno, tener en un mismo producto algo que es detectivo y algo que te beneficia de la salud, pues algo que no se puede dejar escapar. Porque yo me quiero aún mantener en el fútbol de élite y poder estar bien para los años que me quedan de carrera. Vamos, Cristian Cueva, de esta manera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cueva, Cueva, Cueva, Cueva! ¡Gol! ¡Gol! En mi caso lo que estoy haciendo es mejorar. Estoy usando Fusha, la verdad, me ha ayudado mucho, ¿no? ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Gracias por ver el video.